Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Julio Iglesias en la música, Mario. Así es, esa es una de sus canciones más conocidas y más animadas, por cierto, del gran Julio Iglesias. Los ochenta, ¿verdad, Mario? Totalmente, sí. En pleno. Fíjate, Flor, que Mario la otra vez me hacía esta anotación, y es muy cierto, lo platicamos, este álbum se llamaba Libra. Después, Luis Miguel siempre como que le iba copiando como sus títulos hasta los productores musicales, fíjate. Cuando Luis Miguel, perdón, Julio, en su trayectoria también hizo su disco de boleros, de rancheros, y después Luis Miguel lo iba haciendo. O sea, qué chistoso, pero le copió bien. Bueno, a buen álbum se arrimaba, ¿no? Sí, exactamente, exactamente. Bueno, vamos a retomar el tema del hijo de Juan Gabriel. Recién nos fuimos a corte con estas declaraciones de Silvia Urquidi, que estaría confirmando que sí está en resguardo de la autoridad el hijo de Juan Gabriel. Sin embargo, pues hay versiones encontradas, fue él. Sí, incluso a la propia Silvia Urquidi, esta mañana, algunos amigos de ella, periodistas de Ciudad Juárez, le comentaban que, según las investigaciones de estos colegas, Alberto Aguilera Jr. no se encuentra detenido, ¿no? Ante este panorama, Silvia le pidió de nueva cuenta a su abogado que le confirmara, pues sí, que le confirmara la situación de Alberto Aguilera. Ahora, este abogado le confirmó horas más tarde, alrededor de las nueve o diez de la mañana de este mismo jueves, que Alberto Aguilera se encuentra, sí, bajo resguardo de las autoridades del Paso Texas. Esa, hasta ahí, por el lado de Silvia, ¿no? Telemundo comentaba en la mañana que ellos tampoco encontraron alguna señal oficial, es decir, buscando en los récords del estado de Texas y del Paso de esta detención. Eso, por parte de Telemundo, y una hora antes de entrar al programa, Flor, tuve oportunidad de platicar con un vocero de la policía del Paso, quien también, pues, me niega que en las últimas horas haya ocurrido esta detención. Y, bueno, si les parece, escuchamos lo que nos dijo brevemente este portavoz de la policía del Paso Texas, Flor. Sí, adelante. Y no veo ningún tipo con ese nombre arrestado recientemente, señor. Ok, ok. Muy bien, qué bueno que me comenta, porque le digo, es información que aquí en México, pues, ha ido creciendo desde hace veinticuatro horas aproximadamente, pero entonces, usted me confirma, no hay nadie con ese nombre. Hay personas con ese nombre, pero no a personas que han arrestado en las últimas veinticuatro horas. Es decir, el sistema judicial del Paso sí tiene registro de alguna actividad alrededor del nombre de Alberto Aguilera, pero por una cuestión de respeto a la privacidad de todos los ciudadanos estadounidenses, no me pudo confirmar que esos nombres fueran o pertenecieran a Alberto Aguilera Jr., el hijo de Juan Gabriel. Pero bueno, registro de que sí, algo pasó con un Alberto Aguilera en los archivos recientes del Paso Texas, eso sí está, Flor. Es decir, que la retención pudo haber sido antes, ¿no? Este reporte que es de las últimas veinticuatro horas, pero aún así no te lo da por confirmado por lo mismo, ¿no? Así es, para que me lo hubiera podido dar por confirmado, le hubiera tenido que dar la fecha específica de la detención, porque te digo, por una cuestión de privacidad, del derecho de privacidad de cada ciudadano, no pueden tampoco como que soltar tanta información porque podrían estar violando justamente esa privacidad de una persona que nada que ver con el caso, ¿verdad? Oye, y si lo hubieran detenido, ¿en qué radica la importancia de la nota? Es lo que no entiendo, porque pues tengo entendido que él ni siquiera ya es heredero de la fortuna de Juan Gabriel, ¿no? Es básicamente para darle seguimiento a una serie de informaciones que no es un asunto nuevo, esto viene de muchos años, Alberto Aguilera estaba o está, no lo sabemos, prófugo de la justicia de Estados Unidos. Él estuvo mucho tiempo en México, de pronto escondido, de pronto haciendo vida pública en Ciudad Juárez, pero no podía entrar a territorio estadounidense. Por eso, de pronto, la noticia de esta detención tomó cierta lógica, don Mario. Adelante, Chepa. Jolito, ahora estamos todos en conferencia de prensa contigo, ya eres Popov Urquidi. Te hago una pregunta, ¿en qué le beneficia o le perjudica a Silvia Urquidi que esté detenido o no esté detenido este joven? ¿Y por qué lo manejan que no es de sangre, que no es hijo de sangre, que los otros sí son hijos de sangre? Tampoco, Iván. Y entonces, Alberto Junior, la demanda, la demanda por robo. Eso adversario. Treinta centenarios. Treinta centenarios, sí. Sin embargo, me explicaba Silvia, con el paso del tiempo, esa denuncia por parte de Alberto Junior, ya no tomó, ya no le dio seguimiento. Digamos que Alberto la deja, pero bueno, finalmente la denuncia ahí sigue y Silvia Urquidi estaba muy interesada en tiempos recientes en terminar con ese asunto, pero necesitaban a Alberto Junior para poder concluir con ese tema legalmente. Bueno, cuando recién falleció Juan Gabriel, Silvia Urquidi era la única que apoyaba a Alberto Aguilera, hay que recordarlo, y en el transcurso de estos años se pelearon, ¿no? Y entonces el panorama cambió. Ahora, creo que la nota toma relevancia también, porque la próxima semana es el aniversario luctuoso de Juan Gabriel. Miguel, pareciera que lo hiciera a propósito Alberto Aguilera, ¿no? Que hiciera ese ruido justo en estos días en donde saben que los ojos nuevamente van a ponerse en la filia y en el nombre de Juan Gabriel porque se acerca el día del aniversario. Pero él que gana, es lo que quiero decir, si él no está ni heredero, no recibe nada de regalías. Bueno, él gana en lo siguiente, él por cada entrevista últimamente está pidiendo dinero. ¿A ti cuánto se cobró, Joelito? No, a mí nunca me ha cobrado nada porque nunca lo he entrevistado en forma, entonces nunca me ha cobrado nada, pero sí sé de varios compañeros a los que les ha pedido dinero. A nosotros también acá en TV Azteca, sí, él pide dinero por las entrevistas. Oye, Joelito, y por... Y sabe que los medios en Estados Unidos sí se lo pagan, entonces se hace un poquito de ruido, llegan las entrevistas y cae el dinerito, ¿no? Así es, así es. Ah, está bien, el show, Luis. De alguna forma, este ha sido un poco su modus vivendi, al menos por ciertas temporadas. Claro. Oye, Popof, ¿y por qué se dice su hijo, este, como lo comentaste, el hijo que no es de su sangre? Que nomás lleva su nombre. Pero los otros, que sepamos. Bueno, mira, yo más allá de eso te diría que es el hijo de cariño, ¿no? Porque no te puedo decir que es hijo adoptado porque no está adoptado, a diferencia de los hermanos Aguilera Salas, ¿no? Pero aquí ni siquiera eso. Aquí simplemente pues fue una cuestión de cariño. Alberto Junior dice que sí, que sí está adoptado, que sí fue registrado por Juan Gabriel. E incluso ha mostrado algún acta, sí la ha mostrado, pero pues se comenta que esa acta es un tanto apócrifa porque es de esas que puedes de pronto sacar en algún pueblito. Pero tú sí recuerdas esa relación padre y hijo. Fue la gota que derramó el vaso, mejor dicho. Y bueno, eso los terminó por separar, Flor. Sí, efectivamente. Yo me acuerdo perfecto de ese pasaje que Juan Gabriel se sintió muy dolido por la muerte de su nieto, a quien quería mucho. Y eso hizo que se separara del hijo y él muere ya sin una relación prácticamente con Alberto, su hijo mayor, digamos, ¿no? Así es, así es. Y fíjate que también le pregunto a Silvia respecto a cómo va el tema de las casas, de las casas, esta disputa legal que tienen por parte del licenciado Pous. Entonces, eso si quieres lo podemos ver al regresar porque creo que no nos va a dar tiempo. Pero bueno, Silvia, insisto, la sigo escuchando demasiado tranquila, ¿eh? Claro. El que nada debe, nada teme. Habrá que preguntarle al abogado Pous qué tan tranquila debe estar Silvia Urquidi, ¿no? Sí, lo que pasa. Sí que es. Pues es Silvia Aguilera. El abogado no deja ir a nadie, a nadie, porque pues él está encargado del asunto. Vamos a la pausa, volvemos. Bueno, ya regresamos. Gracias por seguir con nosotros en Fórmula Espectacular. Y bueno, vamos a terminar este tema que tiene que ver con el hijo de Juan Gabriel y Silvia Urquidi. Dijo él, tú tienes una entrevista con respecto a estas casas que se quedó Silvia Urquidi, que al parecer Juan Gabriel habría puesto a su guarda y custodia por problemas de impuestos, pero que al final tras su muerte, pues Silvia Urquidi asegura son de ella y que no las va a regresar a la sucesión testamentaria. Así es, es un asunto, ustedes saben que lleva mucho tiempo ya y que se agudizó, por supuesto, a partir de la muerte de Juan Gabriel. Y pues bueno, nos quedamos hace algunos meses, recordarán ustedes, en que en que pues Silvia Urquidi nos comentaba no tener alguna notificación, ¿no? Respecto a la denuncia, al proceso que estaba iniciando, mejor dicho, el licenciado Guillermo Pous, el la la sucesión testamentaria. Entonces, pues bueno, tenemos una pequeña actualización al respecto y si les parece, pues escuchamos de viva voz a Silvia Urquidi, quien es la que nos cuenta. Adelante. Es lo que te iba a preguntar, ¿cómo va eso? ¿Ya recibiste notificación o no? ¿Qué onda? No, a ver, pues ¿dónde estaba para cuatro meses, Joel? Nada te ha llegado, no te estás escondiendo, como dice. A ver, y que estaba escondida, lo que pasa es que mis abogados me prohibían hablar, porque al estar en juicios una palabra que uno diga equivocado, pues eso puede perjudicar un proceso legal, Joel. Y si ya estás hablando, debo entender que es porque las cosas están a tu favor. ¿De la sentencia? Ajá. A ver, en una sentencia lo que pasa es que luego nunca hay investigación. Sí. Hay primera instancia y segunda instancia. Claro, claro. Y tercera. Puede haber una sentencia, pero tú puedes apelar. Sí. ¿Ok? Apelaste. Claro. ¿Cómo te vas a ir a algo donde te das cuenta que hay muchas anomalías en un proceso? Apelaste y te aceptaron la apelación. Claro. Yo jamás, Joel, me había visto involucrado en que se dudara de mi honorabilidad. A mí mis padres me dejaron un hombre limpio, Joel. Y nunca, nunca había sido mezclada hasta que Alberto muere. Si Alberto hubiera estado vivo, nunca los medios se hubieran atrevido a hablar como me han difamado a mí por las propiedades. Y lo digo abiertamente, ¿eh? Pero un juez sabe lo que yo estoy diciendo y por qué lo digo. ¿Qué tal? Y entonces, Joel, tú que tienes la confianza de Silvia Urquidy, que además te da las entrevistas, ¿cuál es tu punto de vista sobre las cosas? Mira, yo creo que al final el hecho de que le hayan aceptado la apelación, seguramente argumentando estas anomalías de las que Silvia hablaba. Bueno, pues de alguna forma ella y seguramente sus abogados perciben que el asunto les está favoreciendo, ¿no? De alguna forma. Silvia me comentaba en otra parte de la entrevista, que por tiempos obviamente no pudimos meter, pero decía, en su momento, si hay necesidad de hacerlo, yo explicaré porque tengo las pruebas para incluso demostrarle al juez de dónde salió el dinero con el que se compraron esas casas. Yo la siento muy segura en este tema, muy segura. Incluso parece que está iniciando también un proceso contra el propio licenciado Pous. Flor. Bueno, pues estemos pendientes. La versión que yo tenía es la que les acabo de dar, ¿no? Que fue el propio Juan Gabriel que le dio el dinero para comprar todas esas casas. Claro, claro. Y que las pusiera a su nombre para evitar que se las quitaran a Juan Gabriel y que ella las devolvería cuando él arreglara sus problemas de impuestos. Oye, Joelito, y sobre el penthouse que tenía el Waldorf Astoria, que es pecata minuta, bueno, lo que cuesta es pecata minuta comparada con lo que estaban peleando con la Burkidi, ¿qué habrá sido de ese penthouse, eh? Hasta donde yo me quedé, ese penthouse se denunció, sí, eso, eso, ese es otro caso totalmente, pero sí, existió la denuncia. Sin embargo, parece que no, o no se le dio el seguimiento necesario a esa denuncia, que esa fue contra el señor Eugenio Martínez Benavides, en su tiempo también representante de Juan Gabriel. Entonces, o no se le dio el seguimiento, o, pues simplemente a la hora de la hora, las autoridades dijeron que no procedía. Es una denuncia que se inició en un juzgado de Nuevo León, don Mario. Ah, mira, porque yo siempre he pensado que si realmente viviera Juan Gabriel, como se dice, pues realmente qué mejor manera de esconderse que en ese penthouse que tenía él en el Waldorf Astoria, ¿verdad? Ahí en Manhattan. Porque si quien lo ve, quien, quien, sí, hasta arriba ya, imagínate quién, quién lo descubre, quién, muy difícil, ¿no? Y como. Pero no vive, Mario, no vive. No, ya lo sé que es un meno, ¿no? Sí. No, ya lo sé que es un meno, ¿no? No como Muñoz que lo metió allá en un pueblito, ahí en una, en una. Pero te digo. Pero qué necesidad, muchachos, ¿ves, Flor? No, bueno. Oye, Joel, esto no te va a gustar. Dice Sandy ochenta, Flor, ya se murió Juan Gabriel. A nosotros, ¿qué nos importan sus hijos? Bueno, es una opinión, claro. Se le aburren esos temas. Y esto tampoco te va a gustar. Es de la chusca desemplada. Dice, pregúntale a Joel, se rumora que los trillizos que va a tener van a ser hijos de Juanga porque él tiene guardado material genético de Juanga en el refrigerador. Ojalá, pues podría, serían muy talentosos mis trillizos, imagínate. Pero no, ojalá. Y podrías exigirle al abogado Pous parte de la sucesión testamentaria, Joel. Unos hermanitos para, para Iván, por supuesto, unos hermanitos. Unos tíos para, para Ivancito. Hay otro tuit aquí. A ver. Ahora hay dos tuit que te quiero leer. Dice también, la chusca Popov, dice que por qué si es jueves de retro ahora Mario no viene cachondo. Mario nunca, nunca es así como un cachondo. No sé. Hay que hablar de su cachondería, don Mario. Que siempre hablo, dice, que hablamos con Mario de la señora Cecilia. No, decimos Sexilia. Sexilia es la suegra de Joelito Popov. Ya para que quede claro. Porque si es que siempre dice, el hijo de doña Cecilia, ¿y quién es doña Cecilia? Es Sexilia. Es la suegra de Popov. Ya. Para que ya no queden con la duda. Es correcto. Bueno. Chapaneco Ingrid Coronado presentará el libro el día de mañana. Sí, fíjate que presenta su libro que se llama Ingrid Coronado. O sea, no me llegaron más detallitos todavía de lo que se trata. Seguramente debe ser en esta etapa que tiene Ingrid Coronado de esta renovación espiritual, energética, este, pues de su vida, Flor, de todo lo que lo lo que le ha cambiado la vida y de toda esta fortaleza de espiritualidad en la que entrado, por la cual dejó los medios de comunicación y el trabajo excesivo. Este, pues esto va a ser el día de mañana a las cinco de la tarde en una librería que está ahí en Miguel Ángel de Quevedo. Lo que no quiero saber, Flor, es que se le va a juntar prensa, pero qué bárbaro. Más que si fuera Lenita Poniatowska y Margot Glantz junta. Es increíble cómo, cómo un personaje, el espectáculo, la que yo espero que así se venda el libro también, porque no hay comparación. Cuando llega un personaje de la talla de Ingrid Coronado, el mismo Jordi Rosado, presentan un libro y, bueno, ni Lenita, repito, ni Juan Villoro, ni Margot Glantz juntas, este, reúnen tanta, tanta prensa. Bueno, lo que pasa es que ahora Ingrid está involucrada en una controversia fuerte con Ana Ferro, la viuda de Fernando de Solar, por la situación de los hijos y de la supuesta demanda que interpuso Ingrid antes de que muriera Fernando. Y luego los abogados de Ingrid dicen que no es cierto, que quien demandó a Ingrid fue Fernando y que ahora Ana Ferro se tiene que salir del departamento donde vivía con Fernando porque es de Ingrid Coronado. Evidentemente hay muchos problemas legales entre estas dos mujeres al morir Fernando de Solar. ¿Quién está diciendo la verdad? Porque la verdad son dos versiones totalmente distintas, Joel. Sí, ahora, también conociendo un poco a Fernando, me parece un tanto inaudito que él estaba consciente de que en algún momento, pues, trascendería, ¿no? Sí, porque así se le habían diagnosticado. Entonces, me parece que él, yo creo que la dejó muchas cosas perfectamente arregladas y me parece que este tema de la casa fue primordial, ¿no? En alguna declaración, en la primera declaración que hace Ana Ferro desde la funeraria, ella señaló que Fernando la había dejado a ella, a sus hijos, a su familia, totalmente protegida y recalcó en todos los sentidos, totalmente protegidos, Flor. Yo, yo lo que sé es que cuando Ingrid y Fernando se separan, se divorcian y llegan a un arreglo, ellos tenían su casa en el sur, creo que está en el Pedregal, y tenían este departamento en Cuernavaca, que la historia es que ellos primero compran un departamento y después, todavía estando enamorados, venden ese departamento para comprar el penthouse del mismo edificio, que a Ingrid le gustaba mucho. Entonces, compran el penthouse y entonces, al momento de divorciarse, Ingrid se queda con la casa y Fernando se queda con el penthouse, que le gustaba mucho a Ingrid, pero que al final se repartieron. Bueno, porque uno se quedó con la casa y el papelito va a hablar, ¿no crees, Flor? O sea, el testamento, las escrituras. Es posible, pero hasta donde esté, ese fue el arreglo verbal entre los dos, porque obviamente son propiedades que hicieron durante el matrimonio, tanto la casa como el penthouse. Ingrid, me imagino que está trabajando en ello porque le corresponde a sus hijos, ¿no? Probablemente, pero pues también a la viuda. Fernando tenía dos hijos, pero también se casó con Ana Ferro, también era su esposa, y en todo caso, lo de Fernando se divide entre tres, no entre dos, ¿no? Porque sí se casó con Ana Ferro, y yo creo que por eso se casó con ella, para protegerla legalmente. Vamos a la pausa y ya volvemos a ver. Bueno, ya regresamos a Fórmula Espectacular. Estamos escuchando a Mario Mosedades. ¿Es Mosedades, ingeniero? Sí, Mosedades. Mosedades después del consorcio, ¿no? Porque les quitaron el nombre y los integrantes originales retomaron el del consorcio de Mario. Así es, exactamente, sí. Aunque no es un clásico de Mosedades, este que estamos escuchando. No, yo no lo conocía, por eso me quedé así, ¿quién será? Ajá. Un clásico no es, pero sí, sus voces son inconfundibles, desde mi punto de vista. Pero bueno, vámonos entonces al desmentido de Olga Warnat, Joelito, y lo vamos a ligar con Jaime Camil, que trae el chapaneco, que ya ayer hablábamos de este tema de la fecha de la bioserie de Vicente, pero me imagino que hay más por ahí. Sí, y aquí de nueva cuenta, y perdón, van a decir que es el homenaje, pero no, simplemente así surgieron las cosas. Vuelvo a Silvia Urquiri. ¿Por qué? Porque recordarán ustedes esta escena de la bioserie de Vicente, del Último Rey, donde le da el Gerardo Fernández, le da un cachazo, ¿verdad?, con una pistola, a Juan Gabriel. Y entonces, ayer en esta entrevista que tuvimos con Silvia, tocamos ese punto, y ella me comentaba que esto nunca ocurrió. Así, como tal, un cachazo, nunca hubo. Ajá. Que en aquel momento, que fue hace 20 años, en un palenque de Tlaxcala, lo que sí hubo fue que llega Juan Gabriel, acompañado de Isela Vega, acompañado del compositor Jorge Salinas, el autor de Todo, 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 por ejemplo, y otras personas llegan al palenque de Tlaxcala, y entonces ahí, de pronto, los intercepta Gerardo Fernández, acompañado de 10 guaruras, todos con armas largas, empiezan a platicar, y entonces, de pronto, la situación se sale de control, ¿verdad?, y estando en la camioneta, Juan Gabriel y Gerardo, de pronto, Gerardo, le suelta una palmada, un golpe, una palmada, perdón, pero fuerte, es decir, sí, casi un golpe en la espalda, y acto seguido, una mentada, Flor. Ajá. Eso fue de Gerardo a Juan Gabriel. ¿Una mentada de menta, o qué? No, 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 de de otro tipo de mentada, don Marcio, sí, sí, una mentada verbalmente hablando, y entonces, pero que bueno, al final de cuentas, la situación logra ponerse un poquito más calmada, Gerardo Fernández en aquel momento estaba, más allá de que Juan Gabriel le cumpliera una fecha, como dice el libro de Olga Warner, lo que Gerardo estaba persiguiendo, era que Juan Gabriel y Silvio Urquí retiraran la demanda que tenían contra Raph Hauser, el representante de Juan Gabriel, que además, recordemos, era, era pues una persona muy cercana, compadre incluso, de Vicente Fernández, y colaborador de Gerardo Fernández, Flor. Ajá, ok, pero es una versión distinta a la que maneja Olga en su libro. Sí, 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 o sea, la, la agresión se ocurre, el encontronazo se ocurre, pero no hubo un cachazo, eh, y, y tampoco era porque Juan Gabriel le debiera una fecha a Gerardo Fernández, sino por el tema de Raph Hauser, según lo que me, me comentó Silvio Urquí, y que incluso en aquel momento, para, eh, para garantizar la seguridad de Juan Gabriel y retirar del palenque de Tlaxcala a estas diez personas que iban con armas largas, se, se involucró incluso al, al gobierno del estado, sí, el propio gobernador de Tlaxcala fue el que intervino y envió a, a gente de la policía del estado, y que incluso esa noche, eh, fueron los propios policías los que acompañaron al, al aeropuerto, de regreso a Gerardo Fernández y a, y a toda su comitiva de, de, pues, de hombres armados. ¿Y de ahí, de ahí venía la enemistad de don Vicente con Juan Gabriel? Ese fue un, ese fue un acto definitivo, definitorio para esa enemistad, pero esa enemistad en realidad venía yo creo que desde los años ochentas, nada más que como que poco a poco con los años se fue, se fue agudizando más y más, ¿no? Pero incluso en su momento Vicente Fernández se resistía a grabar canciones de Juan Gabriel, él, luego, eh, luego, pues, lo tuvo que hacer, eh, grabó la diferencia, eh, tarde, esa canción de Rocío Durcal, pero solamente se editaron para España, ¿no? Pero realmente, este, nunca fueron tan amigos, se respetaban, eh, y fueron pasando cosas en, en, con el pasar del tiempo, de las décadas fueron pasando muchas cosas, eh, de pronto un día, eh, tuvieron otro desencuentro en, en una comida, ahí en el rancho, en los tres potreros, un desencuentro, una opinión, fíjate, una diferencia de opiniones, que no le gustó a doña Cuquita, y que, eh, pues, evidentemente, ella fue apoyada, fue respaldada por don Vicente, ¿no? Y una serie de situaciones así, pero al final, esa, esa relación nunca fue buena, ¿eh? Muy bien, ayer, eh, espero que te hayan chillado los oídos, Chapaneco, porque. A ver, a ver. Tú nos habías dicho que la bioserie de Netflix estaba enlatada, que no tenía fecha de estreno. Todavía no tenía fecha. En ese tiempo te dijimos que se iba a estrenar en septiembre, dijiste que no, que estaba enlatada, y, bueno, ayer, Jaime Camil, eh, finalmente confirmó que se estrena el 14 de septiembre. Sí, fíjate, y me lo hicieron pasar gente de la producción, me lo mandaron por mensaje, y me dijeron, Chapaneco, sí se estrena, pero yo le dije, que por lo menos no se estrenaba para, para agosto, que ya se habían tardado con el lanzamiento que hicieron anteriormente. Dale, Chapaneco, nunca te equivocas, ¿verdad? No, Flor, hace cuánto tiempo lanzaron el tráiler que ya se iba a anunciar, y ve hasta cuándo se va a presentar. Pero siempre se supo que se estrenaba a finales de agosto, principios de septiembre, ¿cierto o falso, Mario? Aquí lo comentamos en su momento. El caso está, el caso, no, esa se comentó ya cuando yo dije que ya no, ya se había tardado, y que estaba casi enlatada, casi enlatada. El caso es que todavía hasta el 14 de septiembre, y ya vi el tráiler, y vi todo, 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 y hasta ahorita, Flor, digo, yo aprecio mucho Jaime Camila, admiro mucho su carrera, sé que es un gran actor, se ha ganado mucho público, pero por lo menos en estos avances que he visto, no sé, no me convence, Jaimito. Es que tu consentido sigue siendo, Pablito. No, no, mira, sabemos cómo se le ha pasado a Pablo con sus escándalos ahorita, híjole, que dices, qué bárbaro, Pablo, no le patees el pesebre, pero la verdad es que sí, Pablo, sí, a mí me gustó más, no es que se parezca idéntico a Vicente Fernández, tampoco Jaime Camila se parece a Vicente Fernández, se parece más a un cantante de Ranchero que murió hace poco también, como un mes, mes y medio, que era de la época de Vicente, ahorita no sé si Jolito Popó se acuerda. ¿A Federico? Ándale, ¿Federico qué? ¿Villa? Creo que sí, a él se parece más Jaime Camila. La verdad, cuando vi que se parece a Federico Villa, vi la parte donde está cantando, o sea, no, 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 la verdad, no me gustó. Ya me mandó una amiga también que es la productora del diseño de la serie, me dijo, Miguel Ángel, sí se va a estrenar, le dijo, oye, felicidades y todo, te mando y espero la crítica, que la veas y espero tu crítica. Le dije, claro que sí, ya voy a estar, ni modo, ya me echaron mucho, ya me echaron mucha piedra. Oye, entonces, pero para ti es superior la actuación de Pablo que la de Jaime por lo que has visto hasta ahorita. Mira, son tráileres, son avances, entonces no puedo decir, simplemente digo que los tráileres no me gustó. Ah, muy bien, porque Jaime ha actuado en Broadway y ha estado en Broadway musicales y todo eso. Es gigante, es gigante, yo a Jaime lo admiro muchísimo, admiro mucho su trabajo. Ay, tampoco gigante, Chapanica, no, no, no te veas a los extremos tampoco. Pero lo que sí, lo que sí es que, Jaimito, vuelvo a repetir que lo había comentado, por ahí tiene unos problemitas con Televisa, no está bien su situación, no sé qué vaya a pasar, pero por lo menos es non grato, es non grato en Televisa. Igual nos da la sorpresa, Flor, que ya hay una buena relación. Bueno, es normal ahorita porque va a estrenar la serie con Netflix y eso no le gusta a Televisa porque ellos tienen su propia plataforma, que es VIX, pero en cuanto pase esto de moda y pase el estreno de la bioserie, pues seguramente retomarán relaciones, porque ya sabes que así se las manejan las televisoras. Sí, ¿cómo cuánto le echas? ¿Cómo cuánto le echas, Flor, que haya cobrado? Jaime y Camila. ¿A Netflix? Sí, y Caracol. Bueno, entre los dos, no sé qué. Un dineral, un dineral, contrato billonario. Sí, que por esa misma situación no hizo un proyecto que tenía para Televisa, se supone, eso dicen, que un millón de dólares. Pues yo creo que sí. Que él dijo por esto, no lo dejo. Para mí que cobró incluso más por el video. Más, ¿verdad? La verdad es que sí. Es la vida de Vicente. Mario, ¿qué onda? ¿Te me estás durmiendo? ¿Te estoy viendo? No, estoy oyendo, estoy oyendo, estoy nada más viendo qué dice. Bueno, vámonos a la pausa y al volver carrusel, porque ya es el bloque. Así que afilen su lápiz y me dicen qué les falta, porque al volver de la pausa hacemos el carrusel. Regresamos en uno y más aquí en Fórmula Espectacular. Es el último bloque de Fórmula Espectacular, así que nos vamos rapidito con el carrusel de las noticias. Y empiezo contigo, Mario. Oye, pues fíjate que precisamente estaba yo viendo que ya ves que la Casa de los Famosos ha tenido tanto éxito que ya está anunciando la tercera temporada. Y entre los posibles participantes, pues está el nombre de Alfredo Adame y Frida Sofía. Entonces, pues imagínate si realmente van a participar, pues va a ser otro trancasazo más, ¿no? Y eso pues lo comentó Ivón Montero, que ves que fue la ganadora. Y siento yo que Ivón Montero, después de este triunfo, su carrera se va a retomar y esperemos verla nuevamente como protagonista de telenovelas. Y bueno, y que le saque jugo a ese primer lugar que obtuvo muy merecido. Que aproveche, estoy de acuerdo, que aproveche Ivón Montero. Joel. Aquí, aquí estamos todo rapidísimo para contarles. La madrastra sigue triunfando, como les adelantábamos, anoche. Anoche fue su tercer capítulo y promedió 3.5 millones de encendidos. Es decir, 100.000 más de los que había promediado el martes, un día antes. Y pues 400.000 más de los que promedió en su arranque. Pero sigue triunfando. Parece que le está gustando bien a la gente. Y además sigue llevando un ritmo rápido, ¿eh? Sigue muy acelerada la historia. O sea que va para arriba, ¿eh? Yo creo que como espuma va a crecer porque esta historia se pone mejor conforme pasan los días y comienza la historia de amor entre exesposos. Así que seguramente va a crecer Chapaneco. Ah, pues mira, fíjate que Himmel, el trans o transexual más famoso que tenemos hoy en día, va a debutar, no, no a debutar, va a estrenar una obra de teatro que se llama Nace un Stripper. Esto es, hace cuenta, es como la misma historia de aventurera. Pero aquí, en Nace un Stripper, se supone que es un chavo, como Elena Tejero, pero es un chavo que llega a un prestíbulo de strippers y de mujeres. Entonces, ahí, este, se va a enamorar también, obviamente, de una chica, bla, bla, bla. Pero al final, la gran estrella de la que se enamora es de Himmel, que es la estrella del cabaret, y no sabe que es transexual. Pero la historia, que es un enredo, es comedia, es trágico, media, pero es de enredo. Va a estar muy sabrosa. Esta la va a estrenar Himmel el 10 de septiembre en un bar gay, ahí en Amberes y Estocolmo, en Zona Rosa. Y después se va al foro Silvio de Pasquel. La verdad, como me la estuvo contando, ayer en la noche está sabrosísima. Y también le pregunté, oye, Himmel, que te vi que por ahí le diste una entrevista a Alfredo Adame. Y me dice, sí, me dice, sí, Chiapaneco, dice, pero yo dije que a Gustavo Adolfo Infante, eso le reveló lo que está ahí, me dice, lo que tú viste en la entrevista. Yo a Alfredo Adame le revelé que yo a Gustavo Adolfo Infante me lo encontraba en fiestas que hacía Alfredo Vallejo, el hermano de las Vallejo, hace muchos años. Ahí me lo encontraba, que eran fiestas como carnavalescas, por no decir otras cosas. Dice, pero nunca dije que lo vi haciendo otras cosas, que quede claro, simplemente en eso. Y que sí, ciertamente, de una vez aproveché para preguntarle lo de Enrique Peña Nieto, y me dijo, por supuesto que Enrique Peña Nieto, el presidente, yo siempre lo he ofendido, porque fue mi gran amigo, desde que era gobernador, del tiempo que estaba todavía vivía su primera esposa, Mónica Pretellini, y también cuando fue presidente, dice, nunca le pedí nada, dice, pero sí fue un gran amigo, Peña Nieto, y lo quiero mucho y lo defiendo. ¿Por qué le hice esta pregunta de Peña Nieto? Ya, esto ya se le va a preguntar anteriormente, pero porque ayer con Alfredo Adame, justamente, él ahí aclara que anduvo con un presidente de México, que tuvo sus que veres. Y hasta ahí, hasta ahí llegué el día de ayer con mi querida Jimena, Flor. Muy bien, y hablando de políticos, ayer no comentamos el cumpleaños de Constanza Acryl, la hija de Edith González, que cumplió su mayoría de edad. Recordarán que Edith se fue meses antes de que ella cumplió sus 15 años, perfectamente, y ahora, pues, ya pasaron tres más. Constanza se convierte ya en un adulto ante las leyes, y me imagino que ya eso liberará un poco el tema de Constanza, porque toda la familia alrededor ha mantenido mucho sigilo y mucha discreción por tratarse de una menor de edad. Y, bueno, probablemente ahora sea ella misma quien empiece a escribir su propia historia pública y seguramente tendrá toda la atención de los medios de comunicación. Oye, Flor, hablando de cumpleaños juveniles, hoy cumple 23 años nuestra querida Elena Aro, y la felicitamos desde aquí, porque, pues, fíjate, ya 23 años. Parece que fue ayer cuando todavía una niña iba a nuestros programas de radio, y mira, ya es una señorita hecha y derecha, de 23 añotes. Elena Aro, felicidades. Claro, un abrazo. Y la que cumple años mañana es Laura Bozzo, envuelta, como siempre, en la polémica tras su salida de la Casa de los Famosos. Está en Acapulco, allá va a recibir su cumpleaños, y vamos a ver cómo le va en redes, porque ya saben que es una de las mujeres más controvertidas y de las que recibe más odio en redes sociales. Que nos invite, que nos invite a la champaña y al penthouse, que mantiene Laura Bozzo. Chapaneco, Sandra Echeverría. Sandra Echeverría, fíjate que estaba viendo el programa que estuvo en la saga de Adela Micha, y que le juntan a Darío Tepié en el personaje de La Roña. Bueno, empieza Sandrita a hablar que de las películas, que me eché todas las películas de María Félix, las 47, y me leí todas sus biografías para poder protagonizarla, dar vida al personaje. En eso llega Darío Tepié, y le empieza a decir, ¿Y has visto esta escena? Y esta escena, y dice, no, es que esa película no la he visto. ¿Y has visto esta, ta, ta, ta? No, hombre, le pusieron la máster de máster, la experta en María Félix. No, pero sí se preparó, Isabel. No, no, espérate, Mario. Tendrías que ver la entrevista, ya no me lo creas. Ve la entrevista, y pobre a Sandra, bueno, al rato ya Sandra ya estaba toda nerviosa, se chiviaba, ya no quería dar datitos, detalles de María Félix. Al final, Darío Tepié le abrió, le abrió su corazón, y ya la abrazaba, este, pero es que le pusieron un experta. Ah, qué mal rato, no se vale. Pero, pero espérame. Sin embargo, Darío Tepié le dijo, ¿Por qué no te mandaron conmigo? O sea, si querías estudiar más sobre María Félix, Carmen Armendariz, por supuesto, fue una niña que conoció desde que abrió los ojos a María Félix, pero yo he estudiado mucho sobre María Félix. Entonces, ahí entró un rollo, sí hay ciertos que llegó un momento en que sí, la verdad que está interesante esa parte, digo, pobre, este, Sandra Echeverría, porque llegó primero como en plan, diva, yo soy María Félix, yo la única que he llegado a llevarla al cine, y le dice Darío Tepié, al cine, perdón, a la televisión, le dice, y deberías de ver la película que hizo Lorena Velásquez, y dice, ay, ¿qué hizo Lorena Velásquez? La vida de María Félix, en el cine. Entonces, pobre Sandra, como que se le cayeron muchas cosas. Digo, es muy linda, y qué padre lo que hizo. Voy a tratar de ver la serie, porque Sandra es una chica muy talentosa, le echó muchas ganas, pero sí se enfrentó a un monstruo, que al final me gustó que hiciera un clic, Darío Tepié y Sandra. Le echó muchas loas, Darío, a Sandra, pero pues bueno, sí estuvo un poco así, hasta yo me puse nervioso, imagínate, porque yo soy fan de los dos. A mí también me parece. ¿Por qué no es justo? No, me parece que la usaron, ¿no? O sea, a ella la ofrecen para promover la bioserie de María Félix, y la usan para un contenido morboso, ¿no? Comparando. Y a una experta. A un experto, perdón, que es Darío Tepié. Oye, pero lo que sí, lo que sí, lo que sí me comento rápido, que Sandra estuvo hoy con Maxime Guxay, y dijo una cosa que me divirtió mucho, que dice que el personaje ha demorado en quitárselo, que al hijo y al marido, pues les hablaba como la doña, ¿no? Este, constantemente, y me vino a la mente. Una abuela. Lola Beltrán, que ella no hizo la doña, sino trabajó con la doña, y Alfredo Leal estaba harto ya de ella, porque no, porque hablaba y imitaba a la doña, y solamente trabajó con ella, no hizo el personaje como lo está haciendo ahorita Sandra, ¿no? Pero qué chistoso, ¿no? Me acordé de esa anécdota entre Lola Beltrán, y ahorita platica Sandra Echeverría, pero Sandra Echeverría, por supuesto, dice que ya se lo quitó, pero que lo tenía tan metido, que tanto al hijo como al marido, Pablo Montero, Pablo Montero, yo lo conozco muy bien a Pablo, y todavía no se quita, todavía trae aquí la sombra de Vicente Fernández. Pero María es María, digo, es de ellos. Estoy hablando de Pablo Montero y Vicente Fernández, al final es lo mismo, María Félix se casó con el personaje de Doña Bárbara, de Rómulo Gallegos, Mario nunca se lo quitó, lo fue modelando. Bueno, Joel, mujeres asesinas. Oye, sí, tenemos ya al elenco, al elenco de mujeres asesinas, esa nueva versión que se está haciendo para VIX, y les doy algunos nombres, a ver, a ver ustedes qué opinan. Caterincia Choque es uno de ellos, Macarena García, también, también, Sara Maldonado, Claudia Martín, Yalitza Aparicio. Ay, buenísimo. Sí, me parece que es el gran descubrimiento, ¿no? Este de Yalitza, totalmente. Y, eh. No, el descubrimiento ya fue en los Óscares, Joel, no digas. ¿Cómo que el gran descubrimiento? Nicole, Nicole Curiel, que yo no tengo el gusto de conocer a Nicole Curiel, Barbie Casillas, que tampoco tengo el gusto, y también otra actriz, eh, bajo el nombre de Yeret. Ellas son el elenco que están integrando, eh, esta nueva temporada de mujeres asesinas, que se estrenará por VIX. ¿Ya la están haciendo, Joel? Ya, ya la están grabando, efectivamente, son tres productores, entre ellos, eh, Luis Luisillo, como se los hayamos adelantado hace algunos meses, y, y bueno, pues, próximamente, va a estar en la plataforma. Bueno, el nombre sin duda más atractivo es el de Yalitza Aparicio, que sería su debut en televisión, ¿no? Creo que, creo que va a traer muchas miradas, el solo hecho de saber que Yalitza está en, en las mujeres asesinas. Pero bueno, con esto nos estamos despidiendo, gracias por habernos invitado, Mario. Nos vemos, qué gusto estar con ustedes, y estoy listo para ver La Rosa de Guadalupe, porque sale maijada, mi tigreta, protagonizando, uno de los capítulos de esta serie tan gustada, al ratito la voy a ver. Muy bien, gracias Chapaneco. Gracias, besos, mi querida Flor. Hasta tonalá, los besos, gracias Joel. Confirmado, 26 de agosto, el próximo sencillo de Juan Gabriel con Banda El Recodo, 26 de agosto, buenas tardes. que buena noticia. Gracias a Iván en los controles de Grupo Fórmula, gracias a ustedes que nos siguieron en Jueves Retro, se quedan con Verónica Martínez en esta señal, 1470 de AM, mañana nosotros regresamos de 3 a 5 de la tarde con más espectáculos, muy buenas tardes, que tengan un jueves espectacular. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Más información www.mx.mx.mx